Muy buenas tardes, este domingo Cuba asumó otra medalla de oro y dos de plata en los Juegos para Panamericanos Santiago de Chile 2023. Pero para conocer más detalles, trasladamos nuestra señal hasta la sede del evento, donde se encuentra el colega Pavel Otero. Buenas tardes, Pavel, adelante. Sí, muchísimas gracias, Jotay. Efectivamente, aquí nos encontramos en Santiago de Chile, específicamente en el polígono de tiro a 10 metros, donde la matancera, la cubana Yenigladi Suárez acaba de ganar medalla de oro y retiene su corona de los Juegos para Panamericanos de Lima 2019. Hoy el tiro deportivo nos ha regalado dos medallas, este oro de Yenigladi Suárez y también la medalla de plata del espirituano D'Angelo Lóriga en esta misma distancia de 10 metros. Vamos a escuchar sus declaraciones. Un título que se esperaba por la delegación y era un compromiso que tenía con mi delegación, con mi país, de retener el título en 10 metros, es como que la viví como primera vez, muy emocionada realmente con el trabajo. Bueno, un saludo para tu familia, para tus amigos allá en Matanzas. Sí, un saludo ante todo al pueblo cubano que nos están siguiendo, a darle gracias a todo, como tal, al organismo del Inter, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí y gracias a nuestra revolución, porque sin ellos el deporte no estuviera de nosotros echando para adelante. Es una realidad y gracias y darle un beso grande, claro, a mi esposo, que debe estar disfrutando al máximo esta competencia y a toda mi familia, a todo el mundo. Bueno, una medalla de plata que acarició el oro porque te quedaste a menos de un punto del norteamericano. Sí, sí, estuvo bastante riñida ahí, era un puntico por el río, un puntico por abajo ahí. Pero sí, ya, me mantuve ahí en segundo y bastante bien, desde el inicio iba bastante bien. Bueno, mándale un mensaje a Guayos, a Santispíritus, a Cuba. Bueno, primero que estoy contento por el pueblo cubano, por la federación de palatiros que nos apoya y cada vez que vienen las competencias están ahí, nos están apoyando, estuvieron aquí. Y nada, contento, mandarle un saludo a mis amistades de Guayos, a todo el mundo y nada, muy contento del resultado. En esta jornada matutina también el levantamiento de pesas aportó otra presea porque el guantanamero Pablo Ramírez subió al podio de premiaciones y ganó una medalla de plata con sabor a oro porque cargó el mismo peso del ganador brasileño, pero en regla de desempate se lo dieron al brasileño el título porque logró el peso en el segundo intento y el cubano lo hizo en el tercero. No obstante, fue una medalla de plata muy, pero muy peleada y para él, con muy poca experiencia internacional, es una victoria con tremenda alegría. Vamos a ver qué nos dijo el pesista guantanamero. Muy contento con mi resultado, a pesar de que no era el que soñé, pero bueno, hay más competencias, voy a seguir mejorando, que mi país lo espere de mí, que se lo agradezco a mi revolución, a todas esas personas que me han ayudado y me han apoyado y que sé que levantaron esa pesa conmigo, a mi entrenador Bárbaro Silva Velázquez que inició esto conmigo y también a mi entrenador Ramón Martínez que también ha sacado lo mejor de mí y bueno, ya seguir dándole el resultado a mi país y agradecerle a mi familia y también a Dios. Bueno, es lo que teníamos por ahora, Gotay, en la sesión de la tarde, por supuesto, estaremos en nuevas instalaciones buscando las medallas que seguramente la delegación puede incrementar en esta fecha dominical. Así nos despedimos desde Santiago de Chile, una ciudad que tú conoces muy bien, devolvemos la señal a los estudios centrales en La Habana. Sí, muchísimas gracias a ti, Pavel, por este contacto directo, por supuesto, esperamos informaciones en próximos espacios informativos. Nosotros ahora cambiamos de tema y es que esta mañana se corrió la tradicional carrera maravana, la cual contó con la participación de más de 3.000 andarines, entre nacionales y extranjeros. Al término de la competencia, el colega Alejandro Rodríguez recogió impresiones. Primeramente, gracias a Dios y a todo lo que me apoyaron cuando decidí cambiarme de carrera. Otra vez hemos salido a las 7 de la mañana y no ha afectado mucho el clima por la humedad relativa. A las 6 de la mañana creo que está perfecto, incluso hasta para hacer buenas marcas. Mi familia debe estar muy contenta ya que me dijeron que todos ellos son cristianos, me dijeron que sí, que me cambiara y que si ya yo había decidido hacer el cambio, que lo hiciera y que confiara en Dios, que Dios me va a dar la fuerza para ganar. Y ahí está el resultado. Entrené todas las vacaciones para venir a correr y hacer un buen papel aquí. Atleti era la contrincante más fuerte que tenía y corrí con ella hasta el kilómetro 16 y ahí me sentí bien y salí a buscar. Los varones de mi equipo me alcanzaron en el kilómetro 18 y me acompañaron hasta la meta. Vamos a entrenar ahora para la Copa Cuba, a tratar de romper el riesgo nacional en 3.000 obstáculos. Un tiempo perdido este año debido a una lesión, pero bueno, gracias a Dios me recuperé. Gracias a todos los médicos, a mi fisioterapeuta, todos se portaron muy bien y trabajamos todos juntos y lo logramos salir rápido de eso. Tenía mucho nivel de confianza en lo que había hecho, en lo que me había dicho mi entrenador. Me sentí muy bien desde que salí, normalmente en Malecón hay mucho aire, este año en Malecón no había aire y aproveché esas partes y bueno, me salió. Veo que toda Cuba es popular, es élite, todos me apoyan muchísimo, súper agradecidos con eso, son mis fuerzas en el momento que pasé que estaba lesionado. Ellos me ayudaron a levantar y para adelante que todos vamos para arriba. Cambiamos de tema. Hoy, como cada 19 de noviembre, en toda Cuba se celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte. En fecha como esta, pero del año 1961, en la clausura de la primera plenaria del Inter, Fidel anunciaba que el deporte es un derecho del pueblo. En el marco de aquel encuentro, el máximo líder de la revolución valoró la situación del deporte en Cuba antes del triunfo revolucionario y dio muestras de las transformaciones ocurridas desde 1959. Reconoció igualmente que en lo adelante serían muchos los retos que tendría el país en aras de desarrollar el deporte, teniendo en cuenta los beneficios que reportaba la práctica sistemática de la educación física. Aquellas palabras pronunciadas por Fidel, trazaron para siempre el rumbo de un movimiento deportivo, que muy pronto comenzó a disfrutar de cuantiosos logros, tanto a nivel nacional como en eventos internacionales. La formación de profesionales, la creación de centros y escuelas deportivas, la masificación del deporte, así como la atención a atletas y profesores, fueron algunos de los hechos que muy pronto estarían las fases de la práctica generalizada del ejercicio físico en un pueblo amante y conocedor del deporte. En 1985, el Consejo de Ministros emitió un decreto oficializando el 19 de noviembre como Día del Deporte y la Cultura Física. Sin dudas, esa fecha significó un punto de giro en el modo de asumir la práctica de ejercicio físico con la máxima de mente sana en cuerpo sano. Las palabras del comandante trazaron el rumbo de lo que luego fue una verdadera revolución en el deporte, a tal punto que Cuba muy pronto se convirtió en potencia mundial. Lo cierto es que como expresara Fidel hace más de medio siglo, sin revolución no se habría podido ni siquiera soñar con desarrollar en nuestra patria un gran movimiento deportivo. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.